No sé si tienen familiares o alguien de ustedes tiene familiares que son maestras o maestros, o que trabajaron en la escuela, o que trabajaron en el Estado. Trabajaron muy duro para asegurar que era la pensión para cuando se retire. Y déjenme decirles, este año más que todo, conocí bien importante qué es una pensión, qué es la ayuda y el retiro. Yo sé que eso es muy importante para ustedes. Y este año lo tomé más en cuenta. Y les voy a decir, aprendí mucho, ayudé mucho, y anoche estuve con los trabajadores del Estado que vieron el trabajo que hice y le dieron un reconocimiento por el trabajo que se hizo. Porque no más para ellos, sino para todo el Estado. Déjenme decirles brevemente cómo es que yo de veras llamo la importancia de la pensión. Primero les digo, cómo miraban mi papá y mi mamá.